Hola, ¿cómo estás? Para este día viernes, uno de mis días favoritos de la semana y además también porque arranca la segunda quincena del mes de enero y muchos están esperando salir del trabajo y partir de vacaciones. Bueno, yo les voy a contar cómo va a estar el tiempo en nuestro país como para que se den una idea. No va a llover en todas las provincias, pero sí en la mayor parte del centro. Por ejemplo, en el noreste y litoral va a ser la excepción. No va a llover después de la inestabilidad de los días anteriores. Ahora vamos a tener sol con cielo parcialmente nublado, pero mucho calor, sobre todo en Formosa, Chaco y Corrientes. Así que, ¿qué van a hacer por la tarde si no es dormir la siesta y si se meten a la pila y que sea con protector solar? Además, en el área central de nuestro país vamos a tener tiempo bastante inestable. Ahí sí, las lluvias se harán presentes este día viernes, uno de los días más activos de la semana, en donde también el viento cambiará y va a soplar desde el sur con intensidad moderada fuerte. Algunas tormentas que serán principalmente localmente fuertes para Santa Fe y Entre Ríos y este de la provincia de Córdoba, inclusive al sur durante la primera parte. Para la provincia de Buenos Aires, bastante inestable también. No será un día para la playa, pero sí para hacer un montón de otras actividades. Y en La Pampa también, algunas tormentas, con ocasional caída de granizo durante la primera parte del día viernes hasta el mediodía. Las temperaturas desde los 28 hasta los 31 grados. En la región de Cuyo, durante este último día de la semana, también se espera tiempo inestable durante todo el viernes, principalmente para San Juan y Mendoza, en donde el calor se mantendrá bastante estable. Temperaturas que no van a descender de los 32 grados y encima húmedo, o sea que la sensación térmica ahí se va a sentir unos grados más. 28 para la provincia de San Luis, también con lluvias. Y el noroeste argentino ahora se va a salvar un poco de la inestabilidad. Menos mal, porque hacía varios días que venían con intensas lluvias, sobre todo Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, en donde tampoco se descarta la probabilidad de algunas lluvias al sur, si viene al límite con la provincia de Córdoba. Sí, máximas de hasta 34 grados, es decir, caluroso. Y además también para Catamarca, Isla Rioja, 21 de mínima y 34 de máxima con lluvias. La Patagonia es uno de los lugares más elegidos este verano para ir de vacaciones y me parece muy bien porque es hermoso, aunque se espera tiempo inestable para este viernes. Sobre todo para Río Negro, la costa atlántica, las playas van a tener que esperar unos días para poder disfrutarlas. 29 grados de máxima, 6 de mínima, 19 para Bariloche, San Martín de los Andes y Villa Langostura. Para el sudoeste vamos a tener lluvias también, ambiente frío, aunque por la tarde llegará hasta los 19 grados. La provincia de Santa Cruz con tiempo inestable y 2 grados de mínima nada más en Tierra del Fuego, pero con sol, es decir, que a la tarde estará muy muy agradable. Para más información te invito a que nos visites en infoclimo.com. Chau y muchas gracias.